Yo sé que esto le jode y todo, pero... Ayer lo blanqueó. ¿Qué dijo? No lo escuché. Sí, sí. ¿Ah, sí? Entonces me dio para contar. Sí, allá en la que está en La Rosada, en Olivos, sí, sí. Ah, entonces puedo contarlo. Lo blanqueó. De hecho, a ver, todo esto fue a raíz de la semana pasada, creo que fue... Me parece que fue Reinaldo, 7K, en su programa. Dijo, tengo información de una fuente muy calificada, tacatá, tacatá. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Nada, 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 nada. Y habló sobre una... Mencionó el mismo lugar del que nosotros habíamos hablado. Sí, sí. Ahora que le contamos. A ver, se lo cuento yo. Están en Olivos, los caniles se hicieron en ese lugar que armó Macri en su momento. En realidad fue Juliana Aguada. Exacto. No fue Macri. La oficina sustentable. Exactamente. Un edificio sustentable, una cosita chiquita sustentable que está cerquita de... No está cerca de la casa principal, está cerca de donde está Gabinete, tenemos jefatura de Gabinete, está ahí cerquita. Es más, hoy siquiera a la tarde les muestro el lugar y todo, porque tengo el lugar y todo. Ahí están los perros. Según me cuentan, los perros hasta... Eso sí, tienen una doble custodia. Tienen una custodia especial. Doble. porque el temor del presidente es que haya un atentado contra los perros. De verdad lo digo, esto que estoy contando es cierto. Él teme, por eso no habla de los perros. Y yo digo perro y a él lo enoja porque él quiere que le digamos que son hijos. Y la verdad yo no puedo porque es contra natura esto. Yo no puedo decir que un ser humano tiene un hijo que es un perro. No puedo decirlo. Entonces, perdón que no lo diga, pero me niego a llamarlo así. Que lo llame él, está en todo su derecho. O cualquiera que llame a su perro hijo, perro hijo, que sea, está en todo su derecho. A mí no me cierra. Y aparte periodísticamente, concretamente no es así. Claro, no, son perros. Claro, son perros. Los perros están efectivamente ahí. Son dos los que están ahí. Según me dijeron. Son dos. Es más, hasta me cuentan, ellos sus caniles tienen, entre otras cosas, aire acondicionado. O sea, los roped. Y estos días de calor me contaban que a la mañana ellos mismos con su boquita agarran los colchoncitos, unas camitas. Y agarran ellos mismos el colchón, esto contado por alguien que estuvo ahí, y los llevan afuera. Cosita. Para tomar sol. Tiene calor. Y cuando tienen calor, cuando llaman más el calor, agarran otra vez el colchoncito. Ellos, esto es lo que estoy contando, es así, y lo vuelven a meter dentro del canil. Y el que se encarga es este chico que está al lado de él que es israelí, creo, que apareció de la nada con borrita. Ese es el encargado. Miley le dijo, vos te tenés que encargar de la seguridad de mis perros. Porque el miedo de él es que haya un atentado contra los perros. Vos el otro día contaste que Patricia Bullrich intentó Patricia Bullrich. Esos eran los perros de Miley. Exactamente. Porque lo tiraste de incógnita. No, Patricia Bullrich fue en la semana, Olivo, qué sé yo, y le dijo, che, quiero ver a los perros, qué sé yo, y se acercó demasiado. A mí lo que me cuenta es que no son agresivos los perros. O sea, sí, no son agresivos en tanto y en cuanto no invada su lugar. Y parece que Patricia quiso acercarse a ellos y parece que casi le lastran un brazo. ¿Y tiene miedo que le envenenen la carne, ponele algo como que...? Un atentado. Un atentado. No, no sé de qué tipo. no, no estoy hablando. Va a dar un grupo comando y va a bajar y lo van a cagar a tiro. Pero duplicó la seguridad. Duplicó la seguridad. Pero ya si lo habló él, lo hablo yo. Esto es para que se... Tirar por la borda las teorías conspirativas de que los perros no estaban, que... La verdad, que están en Olivo, él no quería hablar. Ahora que habló, me habilitó. Una vez que habló él, me habilitó. Porque yo sé que para él hay dos temas muy sensibles. Los perros y la hermana. No sé si en ese orden. Lo estoy dando yo así. Pero es verdad, los perros y la hermana son las únicas dos cosas que le importan. No le importan los jubilados, no le importan los trabajadores, no le importa nada. Lo que más le duele son los perros. Pero quiero contarlo, ahora que lo dijiste... En la entrevista con Majul, bueno, con todo lo que nosotros ya habíamos contado, el Shabbat que estuvo con Fátima pasando el Shabbat y qué sé yo, el domingo me levanté muy temprano y me fui a jugar con mis hijitos de cuatro patas y allí dijo, si bien indicó de esta manera que los cuatro perros más tienen cinco cosas de buena salud, no dejó en claro dónde se encuentran, aunque aseguró están conmigo. Están en Olivo, yo ya te lo digo, están en Olivo, están en ese lugar que... Hoy te lo vamos a mostrar que ese es el lugar que fue sustentable, tienen aire acondicionado efectivamente, tienen custodia, tienen una doble... Cuando digo custodia no es que tienen un gendarme al lado cada uno, hay gente alrededor que está custodia, ellos están en un perímetro que no pueden pasar, o sea, no es que tienen la libertad de correr por los parques de Olivo, no pueden, porque son grandotes. Pero lo que me dicen es que... Y cuando lo quieren ver va invitados a algunos va y se los muestra, digo, pero lo vieron, yo hablé con alguien que los vio, estuvo ahí. No, no, no. Sí, que también ponerle más misterio a esto ¿Para qué? Daba la impresión que ya está así. Una vez que lo vean, ¿qué hace? Yo quiero contar por qué la obsesión de él. Él tiene miedo que se los maten, que haya un atentado, que puedan agredirlos. Por eso digo, olvídense, cuando creemos que le preocupa, cuando nosotros los que hablamos de él y aumenta todo, a él no le importa eso, al contrario, para él es un honor hacer cagar de hambre a la gente, porque es parte de la motosierra. Sí, en realidad... A él sí le molestan los rumores sobre o sobre Loper o sobre su hermana. Ni siquiera Fátima está en esa lista. No, 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 no. De hecho, más allá de que él sostiene entre sus círculos de allegados, que tiene una excelente relación, que se ve permanentemente, de hecho, que este fin de semana estuvo con ella, me da la impresión que el escalón que ocupan los cuatro hijos de cuatro patas y su hermana no lo tiene en ninguna otra situación. Ni siquiera su condición de presidente. No, no, por eso, lo único que en esta vida lo hace sosobrar es cualquier cosa que le pase a Loper o a la hermana. ¿Qué pasó con la hermana y el jefe de la casa militar que lo rajaron? Dice que algo no le gustó. Hubo el otro día algún rumor sobre que había habido algunas filtraciones una vez más. El tema de las filtraciones ya fue utilizado por Javier Milley y por su entorno para disponer el cese de funciones del ministro de infraestructura. ¿Vos te acordás que lo desplazan supuestamente porque había filtrado a la prensa lo de Clarín, lo que había publicado el diario Clarín y esta cuestión que había provocado cierto resquemor. Después se confirmó que no tenía nada que ver con eso, que había otro motivo que evidentemente respondía a una decisión interna de gabinete. Ahora apareció nuevamente lo ocurrido con este jefe. A ver, con respecto al tema de la casa militar, la casa militar es la que se reserva y tiene la potestad de resolver asuntos vinculados a la seguridad del presidente y por supuesto a lo atinente a sus movimientos dentro de todas las residencias ya sea laborales como personales. O sea, dentro de Chapán Malá, dentro de Olivos o dentro de Casa Rosada el presidente está custodiado. Bueno, aparentemente habría habido alguna divergencia, algún cortocircuito sobre alguno de los movimientos presidenciales y las referencias que hizo la casa militar y por eso lo despacharon. Pero lo despacharon al estilo que te despachan en el gobierno de Milley. se enteró por los medios que era un coronel además que estaba fue propuesto en un par de oportunidades para ser ascendido a general los pregos sabés que lo tiene que aprobar el parlamento no se terminaron de aprobar y nunca fue promovido a la condición de general bueno ahora directamente fue removido de su cargo como jefe de la casa militar 10.44 de la matina está hecho